Pero yo quiero que los que tienen parejitos también no la vamos a poder bailar, ¿cómo no? Vamos a pasarla sabrosito esta noche, ¿dónde están los que...? ¿Dónde están los que tienen que madrugar? Pero acostarse. ¡No me tirás! Yo quiero ver dónde están los caballeros, a ver los caballeros, los hombres... Los hombres fieles, a ver, realcen la mano a los hombres fieles. Oiga, eso no se pregunta, ¿cierto? Que nosotros todos los hombres somos fieles, ¿cierto? ¿No? Hay un dicho... Hay un dicho que dicen las mujeres... Yo no sé hasta dónde sea cierto... Pero dicen las mujeres... Que un 100% menos, si no es que casi todos... Todos los hombres somos unos mentirosos. ¿Es verdad o no? Pero mujeres, yo les digo una cosa. Yo les digo una cosa, mujeres. Nosotros los hombres, no diríamos tantas mentiras si ustedes no hicieran tantas preguntas. Oiga, qué bonito, ¿cómo dicen? ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Yo no sé que perder más... Aquí es la luz perdida... Y con los de su vida... Me invito a un luz... Se ve a alguien que me habló... Y que te ofreció mil cosas... Te dijo cosas hermosas... Y unas rosas te mandó... Ahora te voy a meter... Ahora te voy a meter... Un segundo trato entre los dos... Si yo no te hacía feliz... Y yo no... No te voy a meter... No te voy a meter... No te voy a meter... ¡A ver, bueno, está! Tengo... Que vivir en soledad... Y que viva la mujer... Y que viva la mujer... Yo no te voy a meter... ese contrato si yo no me hacía feliz dirías adiós pero te vas a repetir cuando veas que no es nada porque es algo para porque a ti te di es la felicidad no se compra con dinero al salir